hola youtube mi nombre es marc bienvenidos a mi canal y en este vídeo lo que voy a hacer es explorar fénix park un parque que acabo de hacer una búsqueda rápida en google y he visto no tenía ni idea que es el parque más grande urbano de europa supuestamente en este blog me tiene que acompañar un compañero de trabajo de la república checa pero me acaba de decir que se acaba de levantar así que no sé si llegará a venir siempre lo recordaremos y básicamente será esto explorar fénix park un parque muy grande visto que tiene unas 700 hectáreas o sea una barbaridad un parque en el cual yo personalmente siempre me pierdo o sea no sé para dónde tengo que ir y mi gran objetivo en este vídeo es encontrar los ciervos de fénix park y alimentarlos delante de la cámara he comprado zanahorias y que me acompañéis en esta bonita experiencia y a ver si lo conseguimos porque puede ser pueden pasar mil cosas que los ciervos se aparten mil historias o que no los encontremos que se ponga a llover muy típico así que si quieres pasar un buen rato quédate hasta el final del vídeo porque este vídeo promete y es uno de esos vídeos improvisado que no sabes lo que va a pasar no tengo guión a veces me hago guiones pero en este vídeo no tengo guión o sea va a ser lo que sea pues aquí este monumento es de sean houston y habían dos señores irlandeses aquí ahora mismo mirando esto y les he dicho me lo puedes explicar qué es me ha explicado un poco que era un hombre que lo fusilaron y le he dicho quieres explicarlo delante de la cámara me ha dicho que no una pena una lástima entonces lo que voy a hacer es informarme un poco del tema y os voy a poner una voz en off explicando un poco muy brevemente quién es sean houston y qué hace y por qué este monumento aquí en fénix park nos transportamos a 1916 cuando irlanda es dominada por el reino unido en el mes de abril sucede uno de los acontecimientos más importantes de la historia de este país de easter rising bueno bueno espérate que viene otro señor y es mejor que lo explique él me diga tu nombre? mi nombre es seamus seamus, ¿cómo se llama? s-e-a-m-u-s, es el irano para james para james, ok, no sabía eso seamus sabe un poco más que yo sobre sean houston, si quieres explicarlo brevemente sean houston fue uno de los líderes de 1916 él fue parto en el reino de 1916 que comenzó en el reino de 1916 que comenzó en el reino de 1916 se continuó por una semana y algunos de los edificios principales en el centro de la ciudad fueron tomados, el más famoso era el GPO fueron tomados por los revolucionarios y el reino fue tomado por una semana por el reino de la fría en el final de la semana, los líderes fueron arrestados y en las próximas semanas fueron ejecutados el más famoso era el Parag Piers, pero el más famoso era el Sean Houston como te dije, yo estoy haciendo un blog de Phoenix Park, ¿por qué vinimos a Phoenix Park? vinimos a conocer algunos amigos, debido a el virus queríamos usar el espacio abierto como oportunidad de conocer a nuestros amigos y decidimos que el jardín de la gente es uno de los mejores lugares del parque y decidimos que en esta área del parque hay algunos árboles, plantas y árboles y decidimos que podíamos tomar la oportunidad de caminar y nos encontramos nosotros mismos si vayas a la calle principal si vayas a la calle principal y nosotras y verás ahí yo me he dado un vomito ¡Oh, muy bien! ¡Un lindy! ¡Un lindy! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenido! ¡Shaun Houston! Nos vamos a detener un momento aquí porque me llama la atención como este cobertizo que veis aquí. ¿Y qué hace un cobertizo en medio de un parque? Pues a lo mejor es porque es un país que llueve mucho, ¿no? Puede ser una razón. ¡Albert Einstein! ¡Oh, Dios mío! Volvemos a la razón principal de este vídeo, los ciervos de Phoenix Park. El objetivo parecía cada vez más inalcanzable, kilómetros y kilómetros de recorrido y no había suerte, hasta que el destino hizo que me encontrara con una irlandesa que me guió hasta ellos. Bueno, en verdad me dijo, mira, los tienes allí. Mis ganas de compartir mis aventuras en mis redes me estaban alejando de lo que tanto deseaba. Escuchemos a mi salvadora. Mi nombre es Marie-Therese. ¿Marie-Therese? Sí, sí, como María Teresa en español, creo que. Oh, no lo sabía. Sí, sí. Así que, Marie-Therese es de aquí, de Dublín, ¿no? Sí, de Dublín, sí. Y nos va a contar un poco sobre los ciervos. Tenemos ciervos en el fondo, tenemos los ciervos detrás, no sé si los veis, ahora los grabaré. Sí. Entonces, dime un poco, ¿qué sabes sobre los cerdos? Sí. Ok, así que, como me dijo, estamos en el parque Phoenix y tienen una herida de cerdos, un par de cerdos 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 cerdos. Así que, en el fondo, estos son todos los cerdos femeninos. ¿Alles de ellas? Sí, todos. Y los hombres estarán en una parte diferente del parque. Y justo ahí, hay otro grupo de cerdos femeninos. Así que, sí, están aquí más de cerdos en el parque. ¿Por qué se separan? Sí. Las mujeres se separan juntos, los hombres se separan juntos. Y luego, en la sesión de cerdos, se vienen juntos y partan. Y se date y demás. Sí, sí, exactamente. Yo creo que es como los humanos, ¿sí? Sí. Oh, no, 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 no. No, pero sí. los carros de los carros, pero como el Padre Christmas es en los carros de los carros como Rudolf, exactamente, y dicen que muchas familias vienen aquí en el día de la Navidad y tienen una gran baga de carros y los carros de los carros pero son wildes y son impregnables Hay otros animales en el parque, tenemos badgers ¿Qué es? Badger es un animal pequeño Badger B-A-D-G-E-R Badger y son blancos y blancos y tenemos muchas garras 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 y si vayas a Farmly hay una herida de carros creo que son blancos que pertenecen al presidente y están más allá en el parque en un lugar llamado Farmly María Therese, muchas gracias por ver el video garras 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 vale, ha llegado el momento que tanto seguramente esperabas vamos a acercarnos a los ciervos a ver si nos respetan, si muestran nuestro respeto y si se acercan tengo aquí una zanahoria para intentar no se puede dar de comer pero lo voy a hacer para que se acerque a la cámara para que se acerque a mí entonces vamos a intentarlo, a ver cómo sale garras garras no se si se ve Estoy flipando, que guay tío, no se si se ha grabado tío, pero mola un montón, super Que guay, que guay Vale, ya está, basta ya. Mira, está lloviendo. ¿Lo veis, no? O sea, ¿me veo? Es que está la cámara muy lejos. O sea, está en Narnia. Qué bonito. Hola. Es que no sé si lo puedo tocar, ¿sabes? No, mejor no. Hola. Qué bonito, tío. Mira, los cuernos. Hello. Me ha lamido. Bueno, lo hemos conseguido. Ya está lloviendo, tío. Se va. Los machos rivales tienen los ojos como platos por el subidón de testosterona y se exhiben pavoneándose unos junto a otros. Si eso no funciona, se pelean. Pues ahora mismo estoy en otra parte de Phoenix Park, muy conocida también, muy emblemática porque se ve desde muy lejos, es el The Wellington Testimonial. No os voy a contar mucho sobre esto porque no quiero hacer este vídeo un tostón, pero en mi Instagram tengo una foto en la que habla un poco de este monumento, así que ya sabes, lo puedes ver. Y es otra parte de Phoenix Park, hay tantos sitios en Phoenix Park que se pueden hacer 10 vídeos, pero de momento voy a hacer este. Noticia importante, acaba de llegar David, lo tengo en la cámara, a 100 metros de mí, así que... Hello, David. Bye. No quiere salir, o sea, me hace esperar dos horas y media pa' que venga y encima no quiere salir, o sea, este chaval... So, David is behind the camera and David, what happens in the Czech Republic? You meet at morning and you come at like 2 p.m., what's wrong? What do you mean? What do you mean? You came like three hours late. Just not like sleeping well. Catastrophic, David. Y no se me ocurre mejor lugar para despedir este vídeo que aquí con los ciervos, no sé si se ven en pantalla, creo que más o menos alguno se puede ver, así que muchas gracias por acompañarme, considera suscribirte si este vídeo te ha resultado interesante, si te ha sido útil en algún sentido, o simplemente si te ha entretenido, te dejo mi Instagram por aquí y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!